Muchas gracias en primer lugar a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por darme la oportunidad de participar en este curso. También porque es una oportunidad no solo de formar parte del elenco de profesores que tienen el placer yo creo de disfrutar este tipo de cursos, sino también porque es una ocasión muy especial para mí para poder mostrarles a ustedes distintos grados de conclusiones y distintos hallazgos o trabajos que vamos llevando a cabo desde hace tiempo en el área de conservación de pintura del siglo XIX del Museo. Yo sobre todo quiero en esta tarde compartir con ustedes lo que nosotros llamamos trabajo de museo, aquello que hacemos diariamente entre estas cuatro paredes, privilegiadamente entre estas cuatro paredes, creo que son avances o son pasos que yo creo del máximo interés, desde luego para las sociedades del arte y también para la propia vida del museo y para la catalogación de sus obras. ¿Por qué he centrado, he querido centrar esta participación en la figura de José de Magrazo? He centrado esta participación en la figura de Magrazo porque José de Magrazo, como ustedes saben, es considerada la figura máxima del neoclasicismo español. Yo soy muy consciente que después de una conferencia hablando sobre Velázquez, cambiar a José de Magrazo es un poco duro, pero realmente para nosotros y desde luego para los que nos dedicamos al arte de este periodo, la figura de Magrazo reviste un interés muy muy especial porque aparte de su estricta consideración como artista, que la tiene y desde luego de máxima proyección en la pintura española de su tiempo, es, como saben también, el origen de una de las dinastías de pintores españoles, quizá de la dinastía de pintores españoles que capitalizó buena parte del arte oficial de la pintura del XIX, fue además director de este museo y eso explica algunas de las cuestiones que vamos a hablar a continuación y es un artista en el que confluyen una serie de circunstancias, de obras que se conservan en el Museo del Prado. Vamos a hablar de casos de pinturas que se conservan en el Prado y que les pueden dar a ustedes cuatro casos en concreto, un abanico, un elenco, creo, bastante sugerente y bastante estimulante sobre lo que se puede hacer dentro de la historia del arte, lo que se puede hacer, lo que da de sí la catalogación y estudio de la obra de los artistas y el continuo ponerse en cuestión las cosas dichas, las cosas escritas, las cosas asentadas por la tradición bibliográfica para el mejor conocimiento de la historia del arte. Yo quisiera, como les digo, que esta charla de esta tarde les abra este panorama del tipo de trabajos, de investigación que se llevan a cabo dentro del museo y decirles que de esos cuatro casos de los que vamos a hablar, dos de ellos ya están refrendados por la bibliografía, es decir, no es nada nuevo lo que yo les vaya a contar, pero sí explicitado y dejado puesto en imágenes y en lo que yo les vaya a decir, pero las otras dos son estrictas novedades. Ustedes van a tener la primicia de conocer novedades de catalogación, de identificación y de atribución en el museo de cosas que incluso todavía en las salas están mal identificadas, mal atribuidas y que a la espera de publicar oportunamente un artículo de investigación en el boletín del museo que dé a la luz este tipo de novedades, yo quería, y por eso les decía al principio que para mí era una oportunidad muy buena, el que ustedes, muchos de ustedes estudiantes todavía de Historia del Arte, se vean, si es posible, un poco estimulados a seguir en esta profesión, dándose cuenta cómo se pueden encontrar cosas, cómo se puede uno animar a seguir en esta profesión, porque siempre hay cosas nuevas que decir, aunque parezca que está todo asentado ya en la tradición y la bibliografía. Y ahora digo, ¿por qué también centrarme en la figura de José de Madrazo, puesto que hay tantos y tantos otros artistas que merecen, siempre están en continua problemática el cuestionar las atribuciones, en el caso del siglo XIX español, hay artistas que saben que siempre sufren de estas, vamos a decirlo de una manera elegante, malas atribuciones de manera endémica, ¿no? Artistas como Fortuny, artistas como Rosales, artistas como Sorolla, artistas, vamos a decir, de cotización de mercado, sufren una y otra vez malas atribuciones, en algunos casos imagino que de buena fe, en otros casos claramente intencionadas, para hacer pasar como obras de estos artistas cosas que no lo son. Por tanto, quizás son pintores sobre los que habría mucho que decir en este mundo de las atribuciones de pintura. Pero en el caso de José de Madrazo, lo he querido elegir precisamente por ser un artista difícil, por ser un artista muy poco conocido, a pesar de lo que parezca, siendo Madrazo un artista del que tanto se menciona, realmente es poco conocido, porque, como les digo, es en relación con las colecciones del museo, y por supuesto con su cargo de director que lo fue, y es un artista que llevo estudiando desde que en el año 98 la Fundación Botín me encargó de hacer una exposición monográfica sobre él, y a partir de entonces es un artista que va conmigo casi por donde llevo. También parte del resultado de lo que les voy a mostrar ahora forma parte, como les digo, del trabajo de catalogación sistemática que estamos llevando a cabo dentro del área de conservación del siglo XIX del museo, sobre la colección completa de las pinturas del XIX. Piensen, lo repito siempre, que las colecciones de pintura del XIX del Prado, solamente de pintura y solo del XIX, abarcan casi 3.000 cuadros del total de las colecciones de pintura del museo. Y de esas 3.000 pinturas no hay un catálogo que las englobe todas. Nosotros estamos haciendo, con ya casi 200 años de vida del museo, por primera vez, el catálogo sistemático de todas las pinturas del XIX, ya está casi concluido, aunque parezca mentira, ha sido una tarea de la Meta Titánica, y a tenor de los estudios que hemos ido haciendo, y sobre todo del contexto de documentación, para catalogar correctamente, lo más correctamente, las obras, han salido algunas de las conclusiones que les voy a avanzar aquí también a continuación. Y, por último, también, la circunstancia que concurre en el caso de Madrazo, lo acaba de explicar hace algún momento, apuntar, doña Nuria de Miguel. Es decir, el hecho de que en el año 2006, el Museo del Prado adquiriera el grueso de la producción dibujística de los principales artífices de esta dinastía de artistas, de José y Federico de Madrazo, muy fundamentalmente, aunque también del arquitecto Juan de Madrazo, y otro de los miembros de esta familia, y pensar que han ingresado en el museo prácticamente el 85-90% de la producción dibujística de cada uno de estos artistas, estamos hablando de 400-500 dibujos de cada uno de estos pintores, hace que, como saben también, el dibujo muchísimas veces desentraña e ilustra, e ilumina muchísimos aspectos de un artista, mucho más que en su pintura. Es decir, la grafía de un artista en el dibujo y la información de lo que supone un diseño, es decir, la primera concepción de una idea compositiva o de una idea argumental en la mente de un artista que planta directamente en un papel, esa información es básica para desentrañar muchas veces claves de atribución en obras de los artistas. Por lo tanto, todas estas circunstancias hacen que me haya querido centrar en la figura de José de Madrazo. Cabe preguntarse también por qué en un artista tan conocido, conocido por lo menos en los manuales de historia del arte, pues caben tantos errores, porque solamente las colecciones del Museo del Prado haya cuatro errores, o al menos cuatro de los que les voy a hablar a continuación, pues suena realmente un poco extraño, ¿no? Pues miren, es que al contrario de lo que les han explicado en la conferencia anterior, es decir, un pintor como Velázio, como Goya, que son artistas tan, 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 tan estudiados que realmente siempre se está a afinar lo más posible en atribuciones, en consideraciones sobre su obra, el arte neoclásico en España, la pintura neoclásica en España, está todavía absolutamente en mantillas, es decir, con el retraso que nos caracteriza frente a otras escuelas historiartísticas de Europa, pues realmente mientras que Francia ya en el centenario, en el bicentenario de su revolución, ya hizo un repaso por toda su pintura neoclásica, e Italia, siendo un país que como España tiene un arte neoclásico al rebufo de lo que se hizo en Francia, Italia en el año 2002 hizo una magnífica exposición, que no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver, la maestad y Roma, más ellos son fantásticos a la hora de poner títulos que atraigan al espectador, hizo una exposición realmente maravillosa, que repasó todo lo que dio de sí el arte neoclásico en Italia, nosotros todavía estamos pendientes de ellos, y yo estoy también deseando que haya una mente clara y evidente que se dé cuenta de que es necesaria una exposición muy costosa, porque es un tipo de arte de pintura, lo vamos a ver también a continuación, muy maltratada, muy poco cuidada y con necesidades de grandes campañas de restauración. Y hay que decir también, con un tono de lamentación, que la única exposición de arte neoclásico, de pintura de arte neoclásico español que se ha hecho, se ha hecho fuera de España. Se hizo en Castres en 1989, también un poco como reflejo de la exposición grande que se hizo en París, sobre la pintura de la revolución, se hizo en Castres una exposición extraordinariamente meritoria, por los pocos medios y, lógicamente, por el desfase del conocimiento, sobre la pintura y la escultura neoclásica en España. Pero todavía aquí estamos, esperemos verlo algún día, esa gran exposición sobre el arte neoclásico en nuestro país, que les daría, desde luego, muchísimas sorpresas, se lo puedo asegurar. Fundamentalmente también quisiera que, a lo largo de mi intervención, mostrarles a ustedes cómo tantas y tantas veces se asientan fundamentos de análisis en el conocimiento de los artistas, se asientan estos fundamentos en obras, en premisas erróneas, en obras que no son de estos artistas, con lo cual realmente es fundamental, incluso en el propio programa del curso, se les dice a ustedes bien claro cómo la identificación y la atribución de obras a un determinado artista es tan esencial, tan fundamental, porque sobre esas identificaciones, sobre ese catálogo, sobre ese corpus de obras, se va a elaborar luego toda esta discusión teórica o las valoraciones teóricas sobre los artistas. Y en el caso de José de Madrazo vamos a ver desde el momento cómo muchas de las consideraciones sobre su obra se han fundamentado en pinturas realmente que no eran de, por lo tanto, eso yo creo que les dará a ustedes buena idea de con qué pasos tan rigurosos y tan cautos hay que andar en la historia del arte para poder ir poco a poco construyendo ese edificio que tiene que acabar siendo el catálogo de la obra de un artista. Como les decía al principio, en los dos primeros casos les voy a comentar circunstancias de obras del Prado, pero que ya han sido remachadas o explicadas por la biografía. En el primer caso, vamos a hablar del retrato del primer con de de Vilches, que es una obra muy, muy interesante, que desde el momento que ingresa en el Prado, aquí tienen ustedes, también les he querido un poco dar unas pinceladas de esas interioridades del museo. De papeles, de documentos, de circunstancias, que son las que van haciendo poco a poco también Historia del Arte, como Francisco Javier Sánchez Cantón, a quien ustedes conocerán, conocen muy bien por la biografía, estando ausente el director, que era entonces del museo, el pintor Fernando Álvarez Sotomayor, recibe en concepto de donación varias obras del Conde de la Cimera, entre ellas la maravillosa Condesa de Vilches, la ven ustedes aquí abajo, que es el de Federico de Madrazo que tienen ustedes en la sala. Pues bien, junto con el retrato de la Condesa de Vilches y con otras cosas más que ustedes ven aquí, se recibe el retrato de, lo veremos aquí, el Conde de Vilches de José de Madrazo, que es su marido, el marido de la Condesa de Vilches, que tienen ustedes ahí. Pues bien, desde el momento en que este cuadro ingresa en el museo con la atribución a José de Madrazo, que es el conocimiento que se tiene en ese momento de la obra de José de Madrazo, es suficiente y se entiende como correcta y perfecta esa atribución, y así ingresa a las colecciones del museo este retrato, y así, desde el minuto uno, empieza a ser considerado, analizado y reproducido en los manuales de Historia del Arte. Como ustedes, seguro, que ustedes como estudiantes de Historia del Arte, les habrán referenciado el manual de Gaya Nuño, un manual histórico ya sobre el arte español del siglo XIX, que es realmente un hito en el momento en que se publica, también con una, susceptible de un análisis muy interesante de cómo en el año 66 se entiende la pintura del XIX, con la agudeza de crítica que tenía en su momento Gaya Nuño, y vean que desde el primer momento se utiliza este retrato del conde de Vilches para intuir el romanticismo incipiente en una figura tan estrictamente neoclásica como José de Madrazo. Y aludiendo a una exposición de la obra de este artista que se hizo en el año 55 en el Museo Romántico, se dice, entonces pudo verse reunida buena cantidad de retratos absolutamente decisivos para la fijación de conceptos básicos de la pintura del XIX. Allá aparecieron dandis, aureliados, etc., pero que mostraban las dimensiones espirituales de una gran época y de un gran artista. El marqués de Santa Marta, el duque de Rivas, el conde de Vilches, son imágenes de una viveza de alma entre clásica y romántica, de una elegancia sutilísima y adelgazada, enaltecida, arrillantada. En efecto, este retrato del conde de Vilches se convierte a partir de entonces de la bandera de ese incipiente romanticismo, a ser una cosa del año 1827, del incipiente romanticismo de un personaje como José de Madrazo, en contraposición con retratos que había pintado muy poco antes, como el del duque de Rivas, que se ven comparando una existencia con la otra. En el caso del duque de Rivas es un retrato de dibujo muy preciso, muy duro, de un modelado muy escultórico, como es el natural, en alguien de una formación tan estrictamente neoclásica como José de Madrazo, un fondo neutro apenas expresivo, mientras que en el retrato del conde de Vilches es, en su modo de modelar, en las tersuras de las carnaciones, incluso en ese cielo roto de unas nubes amenazadoras, se intuye ya algo de esa aureola romántica de la que este reclato se considera un poco como trampolín. Pero realmente los trabajos del museo, como les digo, el trabajo diario del museo, muchas veces da satisfacciones, casi siempre da satisfacciones. Y una de ellas nos vino cuando a finales de los años 80, en el año 88-89, la restauradora del siglo XIX del museo, Eva Perales, limpió el cuadro, un cuadro que tenía simplemente una limpieza superficial, no tenía ninguna necesidad más, y apareció en el ángulo inferior izquierdo del cuadro clarísimamente la firma de Carderera, Roma, 1827. Es decir, claro que había diferencias entre el retrato del duque de Rivas y el conde de Vilches, claro, porque uno era de Madrazo, pero el otro no, era de Valentín Carderera. Valentín Carderera, que aparte de erudito y teórico de las artes e íntimo amigo de Federico de Madrazo, del hijo de José de Madrazo, por tanto, es natural que huela un poco a esa misma estética, es un artista muchísimo más joven, pertenece a una posterior generación, bebe ya directamente de esos ambientes prerrománticos que están emergiendo en el retrato romano de finales de los años 20 y, lógicamente, de tener un no José de Madrazo, pasamos a tener un estupendo Valentín Carderera. Y ahora, claramente, que sabemos lo que es, vemos que son dos manos completamente diferentes. Es decir, el tipo de técnica de uno, la dureza del dibujo, el modo de hacer las manos, o incluso el tratamiento del fondo, no tienen nada que ver con la obra de Carderera. Y eso también nos dice mucho de cómo, a la hora de estudiar bien a un artista, hay que estudiar a un artista y a todo su entorno. Es decir, las discusiones sobre las atribuciones a Velázquez, sobre las atribuciones a Goya, les estoy hablando de artistas que están muy, muy estudiados y, aparentemente, no tendrían que tener ese equipo de problemática. Pues la tienen, en buena parte, por una sola razón, porque los estudiosos sobre las obras de estos grandes se centran exclusivamente en la obra de estos pintores y no en su entorno. De manera que, cuando surgen estas diferencias de atribución, surgen muchas veces por mal conocimiento del entorno. Y, como les digo, totalmente en mantillas y casi es un poco hasta natural que sucedan este tipo de cosas. El segundo ejemplo que les quería mostrar y que también ha tenido ya su refrendo bibliográfico ha sido el cuadro que nos dice la biografía, uno de los cuadros más interesantes pintados por José de Madrazo en la disputa de griegos y toianos sobre el cuerpo de Patroclo. Les vuelvo a poner este manual, porque es un manual al que acudimos todos y que ha acrisolado muchas afirmaciones y muchas teorías sobre la historia del arte de este periodo. Siempre la biografía tradicional hablaba de un cuadro sobre la disputa de griegos y toianos que hace José de Madrazo en 1812 en Roma, cuando Napoleón convierte la ciudad de Roma en la segunda capital del imperio. Y fíjense, todos conocemos a Madrazo por la muerte de Bigliato, la exaltación patriótica máxima hecha por este pintor en Roma. Y recuerden cómo a Madrazo se le encierra en el castel Sant'Angelo, un poco como el protagonista de la tosca de Puccini, por mantenerse fiel a sus convicciones y no comulgar con el invasor. Pues bien, no solamente no fue eso, sino todo lo contrario. Le faltó tiempo para en el momento que en la nueva decoración del Quirinal acceder a los decimientos del gobierno de Napoleón para decorar una de sus estancias con un cuadro de argumento clásico. Pues bien, este cuadro se refleja en los manuales de historia del arte a través de este dibujo que ven ustedes aquí abajo y que de nuevo se vuelven a exaltar a través de este gran dibujo en las calidades de José de Madrazo como pintor. Fíjense hasta qué punto lo dice. A la hora de hablar de Madrazo, Gaya Nuño dice, pero lo que sobre todo interesa en este momento es su categoría de pintor. Y ella ha de ser buscada, desentendiéndose, de los reiterados diagnósticos acerca de la fialdad y ausencia de ardor de su lumen. Además, la disección de su obra ha solido hacerse comúnmente a base de obras tan juveniles y equivocadas como la muerte de Viriato. Tienen ustedes la muerte de Viriato en las salas del museo para que ustedes puedan calibrar esta afirmación de Gaya Nuño. Error, porque también lo era nacionalizar a los factores lusitanos insertándonos en la felicidad clásica, la que tenía protagonistas mucho mejor definidos. Pero bastaría tomar como base de la discusión el gran dibujo preparatorio de la disputa en el Museo de Arte Moderno de Madrid, primer error, porque este dibujo nunca estuvo en el Museo de Arte Moderno, permaneció siempre en el Prado, para advertir que en esa enorme maquinación guerrera hay un orden total y una total unidad compositiva de no pequeño brío, servida por un dibujo seguro, firme, cierto e impecable. La razón de que presionamos este dibujo a cuadros como el de Viriato no puede ser más clara. En tareas de construcciones clásicas, abundantes en desnudos y ropajes, pero antes ni Madrazo ni su maestro David procuraron nunca un suntuoso color, sino un apretado linealismo y en tal aspecto nuestro santanderino no se queda atrás de su profesor. Lo concebido es que los franceses están de su David y que nosotros nos onrojemos de nuestro Madrazo, algo así viene a decir. En efecto, este dibujo, pero no tal dibujo, sino una fotografía del dibujo hecha en el Archivo Mal de Barcelona, fuera la que sirvió a Gallanuño y a todos los historiadores que vinieron después para calibrar este cuadro no conocido de Madrazo. Y les digo una fotografía del dibujo, ustedes pueden pensar, bueno, ¿en qué no tan fácil era venir a ver el dibujo en el Museo del Prado? Pues no era muy fácil venir a ver el dibujo, entre otras razones, porque este dibujo mide nueve metros de largo. Y es un dibujo que ha estado enrollado al menos, al menos, desde los años 40 hasta prácticamente hasta nuestros días. Por tanto, era una obra que era imposible de ver, como ven ya incluso en esta fotografía, con deficiencias en su estado de conservación y que todo el mundo veníamos a referenciar por exclusivamente a través de esta imagen como el único testimonio de ese cuadro perdido de José de Madrazo. Pero no era tal, puesto que ya en 1913 José Garnelo, el pintor José Garnelo, en un artículo sobre una exposición importantísima que hubo en ese año sobre pinturas de la primera mitad del siglo XIX, comentó y reprodujo este dibujo de José de Madrazo que procedía de su nieto, el pintor también, de Ricardo de Madrazo, sobre el cuadro perdido de José de Madrazo. Y como vemos, la composición es completamente diferente. Uno puede pensar, bueno, bien, pudo concebir una composición y luego cambiarla completamente. Sí, esa opción quedaba en el aire. era un poco raro porque si se dan ustedes cuenta, yo creo que se aprecia bien, el dibujo está cuadriculado como para pasarse a una composición mayor, con lo cual se entiende que ya es un dibujo suficientemente definitivo, que el pintor ya ha cuajado que sea así su composición y que eso lo va a llevar a otra obra de mayor envergadura o quizá al lienzo final. Por tanto, esa diferencia de composición era un poco sospechosa. Y era un poco sospechosa con razón, ¿no? Porque no se atenía ni siquiera tampoco al estilo, conociendo el cuadro de la muerte de Viriato, tampoco se acutaba al estilo de José Madrazo. La clave había que buscarla también en la bibliografía antigua. Siempre hay que mirar a las fuentes, siempre hay que huir de las últimas noticias y creerse las a pies puntillas si no se ha contrastado con la información anterior y si en el libro también uno de los manuales fundamentales a la hora de estudiar la pintura de la primera parte del siglo XIX, de las primeras décadas, José Cabeda, con sus memorias para la historia de la Academia de San Fernando, dice que aun antes que Madrazo y Rivera regresasen a España, pudo ya formarse en Madrid. Cabe la idea del carácter distintivo de la Escuela de David. A ella corresponden los notables cartones ejecutados por Galeani, el año 1808 y hoy existentes en el Museo del Prado. Dibujados con valentía y discernimiento, ostentan el rigorismo clásico, el diseño correcto y esmerado. Es decir, había unos cartones en el Museo del Prado de un tal Galeani que ya anunciaban esos nuevos aires del neoclasicismo antes de que Madrazo y Rivera pintaran. Y la explicación a este comentario de Cabeda y la explicación a este dibujo que se reproducía constantemente como José de Madrazo la dio hace unos años investigador Javier Cordán de Urríes cuando explicó que efectivamente que aún antes que Madrazo y Rivera había sido Galeani, no Galeani, sino Antonio María Caliano, el autor de este gran dibujo que es el cartón preparatorio para este fresco del Palazzo Real de Caserta. Es decir, fíjense una vez más como aunque la bibliografía antigua ya decía que esos cartones que había en el Prado eran de Antinomaría de Galeano, luego se entra en el error y es un error que se viene repitiendo casi hasta nuestros días. Afortunadamente ya una vez que esto fue sabido hicimos desplegar por lo menos para conocerlo, para verlo, para saber incluso qué calidad tenía y este es el aspecto de este cartón preparatorio de Antonio Rafael Caliano que lejos de representar la disputa por el cuerpo de Patroclo representa la muerte de Héctor y el triunfo de Aquiles. Como ven, mide 4 metros y medio por 9 metros 20 y es un dibujo maravilloso que desde luego esperamos tener la pasión quizá para esa exposición sobre el arte neoplásico en España puesto que este dibujo como ven según dice Cabeda influyó notablemente en los académicos españoles al estar en el Prado ya desde el año 1808 que como les decía era preparatorio para el magnífico realmente es muy muy interesante fresco de la muerte de Héctor y el triunfo de Aquiles que está en el Palacio Real de Caserta. Como ven estamos hablando de un error de identificación claro sobre el que se han asentado afirmaciones sobre la obra de Madrazo absolutamente equivocadas pues bien hasta ahora mismo teníamos este dibujo ya sí de Madrazo como el único documento gráfico de ese cuadro perdido de ese cuadro tan importante que le hizo crecer en consideración ante nada más y nada menos que la corte de Napoleón eso era un trampolín de prestigio para cualquier artista que tuviera la oportunidad de trabajar para el más grande en la Europa de ese momento eso sucedió eso era así teníamos nada más este único testimonio hasta que en las carpetas digo carpetas un montón así de carpetas doce carpetas de dibujos y dibujos y dibujos que encontramos cuando hicimos esta adquisición esta investigación primero y luego esta adquisición de los dibujos de José de Madrazo apareció esto este desde aquí que es el modelino preparatorio ya para el cuadro de Roma es decir y este modelino lo tiene ustedes expuesto en la exposición no solo Goya lo tienen ustedes allí que van a poderlo ver luego y es un modelino extraordinariamente interesante porque a falta del cuadro definitivo no sé porque no quiero decir que no que se haya destruido no lo creo seguramente piensen que cuando el palacio del Quirinal vuelve a posesión papal los cuadros se desmontan los franceses retiran el suyo ahora veremos cual era y este cuadro se quedaría allí se quedaría enrollado y yo no no desisto a que en algún momento se pueda encontrar esta gran tela enrollada en algunos de los de los almacenes en Vaticano sin duda acabará apareciendo allí pero ya les digo que este cuadro este dibujo este modelino ya en color con colores han visto muy tenues porque era una composición que se iban a hacer al temple para imitar la pintura al fresco estaba destinado para revestir estos cuadros del Seixento que estaban decorando el palacio del Quirinal para poner esta decoración a la nueva moda a la moda neoplásica se encargó a distintos autores jovencísimos en ese momento que hicieran nuevos cuadros para tapar los cuadros existentes a pintores como Luigi Agrícola como Giacomo Conca como Ingres el propio Ingres es muy joven entonces se le encarga un cuadro para esta decoración y José de Madrazo es el momento en que Madrazo e Ingres entran en contacto se hacen grandes amigos y por lo menos perdonen ustedes lo doméstico de esta reconstrucción que les voy a hacer pero por lo menos podemos hacernos una mínima idea porque este cuadro de Madrazo estaba para para colocarse sobre el sacrificio de Isaac que veían ustedes debajo y se pueden hacer ustedes una idea de cómo resultó esta decoración neoclásica no les voy a decir muchos más detalles de este de este de este dibujo ni de este cuadro porque publicamos en el boletín del propio museo del año 2007 que lo tiene accesible a través de la red y desde luego en el catálogo virtual de la exposición no solo Goya un artículo muy extenso con la reconstrucción de toda esta decoración simplemente decirles que el otro cuadro el único cuadro conservado de esta decoración es el que hizo Ingres que representa a Rómulo vencedor de Acrón portando sus ricas armaduras al templo de Júpiter y que ahora pueden ustedes contemplar en el museo del Louvre como mera referencia recordarles como una vez más los modelos de las estampas de Plaxman son las referencias fundamentales de estos jóvenes artistas a la hora de arbitrar y de estructurar su composición lo ven ustedes aquí de manera extraordinariamente clara y que no solamente es este modelino preparatorio la sorpresa que nos deparó el hallazgo de estas carpetas de la documentación gráfica de los dibujos de José de Marazo sino una enorme cantidad de espléndidos dibujos preparatorios parciales de las figuras a la más pura y estricta manera clásica es decir bueno el cuerpo de Patroclo está desnudo porque desnudo está en la ecografía pero incluso los pobres soldados que están revestidos con sus corazas quiere ser que este dibujo preparatorio pertenece a estos soldados que están aquí ¿eh? ¿cómo? claro que desde tiempos de Miguel Ángel es estudiado con los artistas en el juego para estudiar las tensiones del moderado de su anatomía y luego revestido en la obra definitiva con sus recostos ese elenco de dibujos preparatorios también ahora afortunadamente está anunciado y lo pueden ustedes rastrear en este artículo de este catálogo virtual que les decía ¿no? por lo demás el cuadro debió ser un desafío de composición y de citación de movimiento de diferentes planos para el arte de mangaso como pueden ver ustedes aquí ¿no? la de la la de mi herencia de sí de la de mi combate también que él intenta agradar con distintas aguadas ¿no? más intensas en el primer término y mucho más difuminar en el segundo nos pueden dar ideas gracias a este monedino preparatorio de cómo es el verdadero cómo fue cómo era el verdadero cuadro de José de Manazo y no este otro primero que realmente era un dibujo para una para un castor preparatorio para un cuadro de otro artista. Bien, pasamos al tercer caso. El tercer caso, bien referido a Cuadres del Museo, se tiene que ver con un conjunto de pinturas bien conocidas del arte de José de Madonso y que son referidas desde su primera biografía. La primera biografía de José de Madonso se hace en 1835 en el director de la vida, la de Valentín Cardenera, el autor del cuadro que hemos visto al principio y artista muy cercano a Madonso, con lo cual lo que él pone en esta biografía está dicho de voz directa de José de Madonso en esta revista de artista, en la revista fundamental para conocimiento del arte español del primer culto de estos años, 39, porque además tiene un año pico de publicación, 3736, realmente es oro todo lo que se escribe en esta revista, por cierto, realizada en la infopas similar gracias al impulso del director de este curso, de Ferdinando Cali y Sorrayer. Muy bien, en esta revista, la artista, en esta biografía que le hace varios chicos de Vega, se dice, una de las cosas que dice, dice, habla de muchas obras, no desmedicen de estas obras los cuatro cuadritos de las horas que pintó en España y que armaron la casa rústica del Casino de la Reina. Muy brevemente, ¿qué era el Casino de la Reina? El Casino de la Reina era, es, era, y a mí este juego de palabras ya lo explico por qué, es una posesión que el Ayuntamiento de Madrid regaló al reino, a la segunda esposa de Urbano Sétimo, Isabel de la Arca, la fundadora de este museo, colocó un desobarazo, es decir, con esa premisa fundamental de que es exigible a una monarquía, que es garantizar la sucesión a la corona, el hecho de que la reina quedara embarazada, era, fue, al recibilo del año, del pueblo de Madrid, de la corte, que el Ayuntamiento de Madrid regaló esta posesión a la reina Isabel de Grávida. Era un edificio que estaba, y estaba, está, no estoy por un palabra, porque el saludo construido, está ahora también, pero reconstruido casi por completo, lo que la capital del Puebla era en el original, en este gran triángulo de la esquina de la realidad de los embajadores, con el Instituto Cervantes, la Escuela de Magisterio, estas letras que ven ustedes cerca del rastro, este triángulo, esta era la gran posesión, un real sitio del máximo de letras, afortunadamente, está siendo ya, después de mucho tiempo, objeto de un trabajo de investigación profundo, que seguro que nos va a dar muchísima luz a este respecto, porque tiene muchísimos puntos de vista, y muchos puntos de interés también sobre los que es que pase, este casino de la regla fue, que ahora lo tenemos hoy, es la parte superior derecha, ahora está completamente reconstruido, y es un servicio de avintamiento, un centro de herida, una cosa de gestión del avintamiento, como ven, nada a ver con el estrellador que tiene que tener en su sitio, es un momento, realmente es un proyecto decorativo, al que se sumaron más grandes artistas de su tiempo, uno de ellos, el propio Vicente López, primer pintor de Canal de Séptimo, que pintó, o que ha dicho, al techo principal de este casino, una aparatosa alegoría, de la donación del casino de la regla, del Ayuntamiento de Madrid, una cosa de una de figuras flotantes, es una obra que está en el uso de Prado, y ustedes, muchos de ustedes, no lo habrán visto, les han visto, al que está perfectamente visible para todo el mundo, está en lo que nos olvidamos, sala de descaucho, que es la sala de descaucho, que es la más séptima, y esa de segunda, que durante mucho tiempo, fue la sala de los fusilamientos, y ahora en la sala, venían retratos de los primeros fútbol, de los espalos, que van retratos de la familia de Felipe V, y lógicamente, ustedes miran a los cuadros, y no miran a los de arriba, pues que esta alegoría, está en el tricho, la plazo, el rinco del madrazo, siendo director del museo, cuando creen un ratasino, la plazo, y da el pistolar, en el tricho de esa sala. Pues bien, todo este proyecto decorativo, va a este real sitio, esta sería la ronda de Toledo, la actual ronda de Toledo, y quizá, a ustedes les suelen, estas portadas, esa puerta, les suelen, porque ahora la tienen ustedes, en la plaza de la independencia, la puerta de acceso al retiro, de la plaza de la independencia, tiene, es esta portada, que sueliría, de selección, al casino de la vida. Pues bien, como les digo, es un fascinante proyecto decorativo, que se encargó, los distintos artistas, de ese tiempo, y, según decía, esta primera biografía, desde la primera biografía, el José del Madrazo, puntó, las horas del día. Las horas del día, pues como ven ustedes, el amanecer, el trepúsculo, el amanecer, el medio día, con los relojes de sol, indicando el medio día, el trepúsculo, y la noche. A su vez, un discípulo, y muy amigo, el ton, y luego ya no lo fueron tanto, del José del Madrazo, Juan Antonio de Rivera, lo había estudiado con él en París, lo había estudiado con él en Roma, lo había sufrido lo mismo, y no había sido pintor de Carlos IV, en su destino, en Roma. A su vez, este pintor, Juan Antonio de Rivera, había pintado las cuatro estaciones del año, ¿no? Así se entendía, que José del Madrazo, había pintado las horas del día, y Juan Antonio de Rivera, las estaciones del año. ¿Por qué estos ciclos temporales, estos ciclos temporales, que arrancan desde el siglo XVIII, recuerden ustedes, los que ponen dos cuadros de ley, que están en el enero, para cerrar también sobre las horas del día, tienen que ver con el sentido que tenía esta real posesión de las reinas jardineras, de las reinas que tiran de huertas, que hacen jardines, los ciclos estacionales, recuerden también, por ejemplo, la variatoria de adversarios, ese prototipo de reina ilustrada, que es reina jardinera, y tiene su cabello en la parte, para cuidar su huerta, y su jardín, de ciclo estacional, de las flores, hace que tenga muy sentido, muy especial, estos ciclos temporales, sobre el día, o ciclos estacionales, ¿no? Por tanto, tenía ese sentido. Se preguntaban ustedes, ¿qué es esto que vemos aquí, que no es el cual realidad? Ese es el único testimonio, vamos a leer, el mejor testimonio gráfico, que tenemos de una de estas alegorías, la que corresponde a lo otro yo, y que es, sucio, uno de las, de las lacras, de las colecciones de su museo, los depósitos. Este cuadro, se lo, fíjense, no se depositan los cuadros, o no se depositan ninguno, pero este cuadro, solo se depositó, en la embajada de Londres, en 1900, o en la embajada de España, en Londres, y desapareció, ¿no? Desapareció, no sabemos en qué momento, no sabemos cuándo, pero, al menos, tenemos que tener una idea muy privada, de cómo era esa, esa cuarta alegoría hoy perdida. Y bien, estos dos, estos dos ciclos, de las horas del día, y las estaciones del año, fueron recuperadas, ya les digo, por Federico de Magra, en septiembre de 1865, cuando el casino cae en Rila. Cae en Rila, y antes de que se metan obras, para convertirlo en, el museo arqueológico, ¿sí? El museo arqueológico, antes de estar, en el palacio de bibliotecas y museos, en la biblioteca nacional, este difícil, se destinó, al museo arqueológico, que en el hijo, se trae todas las pinturas, se trae el pecho del hotel, y recuperan, entre otras cosas, los cuadros, que eran de su propio padre, ¿eh? Los cuadros de la zona de Rila. Así, se establecieron, se identificaron, ese es un aspecto, del inventario oficial del trado, en que, si se fijan ustedes, en las entradas de la izquierda, son las entradas originales, que tienen el inventario de la colección real, y no se atribuyen, ¿eh? Alegoría que representa el Rima, a la regoría del casino, del casino que no tiene ninguna traducción, mientras que, en toda la documentación del museo moderno, vamos a decirlo así, las alegorías de las asociaciones del año, se atribuyen a Juan Antonio Rivera, y las de las horas del día, a José de Magrasco, sin ningún tipo de vida. En estos ramazos, que estamos haciendo, de catalogación, de la sistemática, de la pintura del casino, del museo, nos empezamos a encontrar, muchas contradicciones. Alegorías como identificar, unas costadas por otras, unos números que no correspondían, y así por ejemplo, esa alegoría, tiene puntada, en su ángulo de diseño, tiene un número 3048, y aquí, es identificado con el 3043, y exactamente al revés. La siguiente, es decir, y muchos otros, claro, no me he dicho la tonelada, hay detalles, conflictos y contradicciones, entre la iconografía, entre la documentación distinta, que van abastando, estas alegorías, hasta que, dijimos, bueno, nos planteamos, bueno, esto aquí, de la vida normal, vamos a ir a las fuentes, vamos a ir a los orígenes, de la catalogación, de estas obras, en el museo. Y así, en efecto, si pasemos, en el catálogo de Pedro de Madrazo, otro hermano de Federico de Madrazo, hijo de José de Madrazo, como ven, toda la familia, a cara, todo el espectro, de lo que tiene Federico, en el museo, Pedro de Madrazo, hijo del autor de las obras, dice que Juan Antonio, que en este pintor, había hecho una, la alegoría del estilo, la de la descripción, la diosa que lo presenta, lo que vamos a ir viviendo, y lo que corresponde, es totalmente a su descripción, la alegoría del otoño, en efecto, que, aunque no lo vemos, nos imaginaron lo que dice, es una biosa, por la mano de cachimbo de uvas, nos parece corotador, llevando la mano en un piso, aquí es la ninguna que lleva la barra, y procedía en un juliocillo, que lleva sobre la cabeza, un calastro de frutas, algo parece, que identificarse ahí, y que Juan Antonio Líbera hizo, la tarde, es decir, no el amanecer, sino la tarde, una de las horas, y otra de las horas, en el 8 de junio, es decir, había hecho dos alegorías de las horas, y dos alegorías de las estaciones, y por su parte, José de Madrazo, es su propio padre, había hecho la alegoría de la privadera, la del invierno, dos de las estaciones, y dos de las, de las horas del día, es decir, el rol de identificación era mayúsculo, puesto que, sabiendo que tenía el artista, obras como el sol, estaban las obras completamente cambiadas, así, si situamos claramente todas las obras, en un mismo friso, nos damos cuenta que, en efecto, estas obras, ya identificadas del revitirio, por Pedro de Madrazo, dos de arriba corresponden exactamente, al mismo estilo, exactamente a la misma estructura compositiva, puesto que están todas las cabezas alineadas, a la misma altura, y la de abajo, exactamente, tienen una unidad estilística, que desde luego, cambiaron el sitio, no lo tenían en absoluto, fíjense, por ejemplo, aquí, estas dos, de José de Madrazo, están mucho más altas que estas, y al revés, y aparte, si nos vamos fijando, en detalles compositivos, por ejemplo, incluso, hasta la obra, ahora también definitoria, que todos ustedes, sin duda, nos han dicho, de Rosario Verdad, la mayoría de la gente, de la gente, y dice ya claramente, también, que, para Antonio Rivera, para que así lo pinta, si ya ha quitado cuadro, el chinchilazo, que introducimos ustedes a la sala, si cuadro de Bamba, el lazo de la corona, que lo han tenido hace unos meses en la sala, dos prepúsquilos, dos prepúsquilos, como lo que son, y dos estaciones, es decir, la biografía antigua, dejaba clarísimamente, la teoría de estas obras, y si comparamos, uno de los penecillos de Madrazo, con uno de los penecillos de Rivera, y una de más, el ojo, el análisis, el formal, de las pinturas, nos dicen claramente, que la mano, no puede ser la misma, es imposible, no tiene nada para él, ¿eh? Quíese, en Vintas, que Madrazo, es mucho más, áspero, ni mucho más tosco, a la hora de escribir los plegados, incluso en el modelo, no en el propio modelo, de la figura, Rivera, tiene en la izquierda, es Madrazo, la derecha es Rivera, y realmente, es imposible, que en algún momento, se han pensado, que la mano de estas pinturas, pudiera ser la misma, pero es así, es decir, el guionismo, talmente, igual que estoy diciendo, las referencias bibliográficas, de nuestros autores, digo la mía, es decir, cuando, empiezas la exposición, de José de Madrazo, es decir, que estaba tan consolidada, en la de 2021 oficial, que esas cuatro, eran de José de Madrazo, y como José de Madrazo, es el dinero, yo, claro, lo único que yo me atribuyo, es, bueno, realmente, esta y esta, son con mucho, las mejores de todo por punto, las mejores de todo por punto, pero no tenían nada de hacer, con el resto, de, de las obras, y ahora, para finalizar, les voy a hablar, realmente, de lo que me siento más, más satisfecho, porque es un trabajo, que, realmente, para los socios, va a, suplicita mucho, dentro de las colecciones, de las colecciones, es una primicia absoluta, que van a conocer ustedes, por la primera, y que, realmente, transforma por completo, el conocimiento de la obra, de José de Madrazo, y, desde luego, de la cultura, y la clásica de España. Si vamos a, a la, a la otra vez, a esta biografía, que Loura, que Valentín Carrera, hace José de Madrazo, desde esta primera biografía, se ha estudiado, a mucho, la importancia, de, un cuadro que, Madrazo había empezado, en Roma, un cuadro sobre la destrucción de lo mal, que, que habla de, de cuando, de, etc., a José de Madrazo, porque, en ese momento, en que, había, reciclado, una destrucción de lo mal, que, nos vemos, si, pues que está en un pequeño formato, en un objeto, etc. Cuando acaba la vibración de este artista, dice, otra vez numancias, estamos en 1835, otra vez numancias, los numantinos en distintas actitudes son más hermosas que el primer objeto, ocupan un lieto de extraordinarias dimensiones. El lápiz, ahí hay a reproductora, sustancia, superficie, el color mancha, una parte de la tela, y aquí en 1835, Valentín Carrerera B, en el estilo de José de Maldazo, un cuadro B, un lieto de extraordinarias dimensiones, divisado ya al lápiz en toda su superficie y ya manchado de color en la parte de la tradición. El cuadro primer, en general, se estudia y hace una nota ya clara. En 1835, esperamos la conclusión de esta obra. Madrazo va a ocuparse nuevamente de ella y terminada en poco tiempo, la opinión pública no es mentirar nuestras palabras. Pero incluso, en las necronologías que se hacen a la muerte de José de Maldazo, todos insisten en este cuadro. Todos dicen que siempre acarició en el día antiguo en su mente de concluir el cuadro de grandes dimensiones de la destrucción de Lumancia y lo tenía trazado del todo en su estudio. Ahora, teniendo solución de los cuadros, este dice, aquí, preocupado del pensamiento constantemente de determinar si va a tiempo que no es lo adecuado de la destrucción de Lumancia, pocos días antes de su última enfermedad, es decir, poco antes de morir, dio en él algunas pinteradas, siendo admirable que alguien de ser el derecho a alguien de Maldazo se encuentre con el día de cierta realidad. Es decir, este cuadro que José de Maldazo había empezado a despejar siendo un hijo de Tito, en Roma, la madre que hacía muerte de Muriato, lo había alparcado y con el tiempo, en el año 35, lo había retomado en ese cuadro, que había tenido su estudio y había seguido trabajándole hasta el final de su tiempo. Es decir, un artista que, al que estaba viendo cómo su hijo Federico de Maldazo estaba acabando el éxito enorme de su propia juventud, debió sentir el impulso de no perder este pleno, de ser un gran pintor de historia y volvió a pintar sobre ese cuadro que había encojado siendo todavía el mejor. Este, y él existe en lo mismo, ¿no? Su cabeza llanqueada por el tiempo, el trabajo parece que le llena de gas, ya crea, cuando Kirchner vacilaba sus estrellas, por esas manos, pues agraba el tiempo de esos altos cargos artísticos a la destrucción de Lumancia. Su último cuadro, que la muerte le tuvo de concluir. Ahora, no se pierdan esto último que se sustituyó. Entonces, una palabra más, cuando enseñéis a un extranjero ese magnífico museo del trago, que con razones no estén tan orgullosos de firmes, esa descripción no guarda solamente la sorpresa del arte, guarda también la memoria de uno de nuestros pintores, de José de Maldazo, que lo creó. Es un monumento imparecedero que él mismo dijo, se le va a decir, no se puede tener más distorsión de la realidad que la que hizo, y también está tan alto bombo que José de Maldazo manejó muy bien a lo largo de su vida en hacer más de creerse, casi como es un tipo de síndrome realmente monopolioso. En el creerse, el hacedor del museo, cuando él haya sido un buen director, pero luego no se lo creó, ni muchísimo menos. Pero bien, como veo en estas tecnológicas, así insiste mucho, y que me preocupaba mucho este cuadro, a José de Maldazo, y que me lo estaba intentando concluir en su estudio. Fíjese que incluso, este Careda, del que acabamos de hablar, que habla de la gente, tiene que ser lo que dice, una masada que le había producido su duda, su cuadro en el sitio de numancia, si conforme el ideó, le permitieran las diversas adicciones que constantemente le ocuparon, no lo saben que vaya a ser, mi director de un museo de trado, tiene un grupo de cámara, mi director de la academia de San Fernando, que fue todo absolutamente en la corte de su tiempo, y concluirle con el mismo obtenimiento y el mismo que dejó trazado en su primitivo de la vida. Le basta bien lesiones y bienes de la composición, por ventura, en ningún otro de su invierno llevó también tan lejos la pureza y corrección del dibujo, la grandiosidad de las formas, el lente de contrastar los grupos y darle su unidad de enlace. De sentir es que el autor, en vez de concluir esa notable producción con el mismo talento que supo concluirla, la hubiese olvidado en su estudio, cuando con pocos esfuerzos pudo terminarla. El pintor de la muerte del guiato habría sido entonces olvidado por el que con tanta maestría supo representar el híbrido del guiato. Este cuadro era mucho mejor que el del guiato y este isma grato habría sido recordado por el sitio del guiato y no mucho más que por la propia muerte del guiato. ¿Vean? Este cuadro desapareció. O sea, no se sabe nada de él. No se ha sabido, no se ha sabido, mejor dicho, nada de él. Hasta que dentro de esta, les voy a contar un poco cómo ha sido el proceso de carajo que hemos hecho que ahora a la hora de trabajar el catálogo de la construcción de 1913, cómo toda la negociada ya ves que cuando por unas obras fundamentales, como es el cuadro que había sido decorado el artista por él y no por otro. Pero nada más, ya no hemos sido capaces de llegar más nadie que se ha ocupado ni sobre la ritmo ni el clásico ni sobre este artista en completo. A la hora de llevar a cabo el trabajo de catalogación de la hora de entrada del 1913, pues esto es una ficha de la base de datos del museo, nos encontramos aquí con un cuadro que nos preguntaba los registros y procedía de la Junta de Incautación de la República, y eso es decir, un cuadro que no costaba los inventarios y del que no se sabía absolutamente ninguna preferencia, por tanto, podría pertener a cuáles encontrados durante la guerra, ¿no? Un cuadro que se tituló de manera provisional Persecución de Esclavos y como anónimo, por supuesto, pintura sin unir el cuadro de 460 por 814 metros. Un cuadro que al no estar nunca en sus inventarios jamás lo habíamos trabajado desde el punto de vista documental y un cuadro que a ser de tener nombres de dimensiones no habíamos podido ver porque estaba solo visible a través de esta fotografía, saldrá primero el que no demostraba así en este tránsito de asolación tan tremendo, ¿no? Realmente un cuadro de tan grandes dimensiones y con esta envergadura de composición tan apuntosa y también tan trabajada no era muy difícil que no podíamos consentir, vamos a decirlo así, que dara ese desnudio y que quedara como anónimo. Pero el cuadro fue realmente difícil de ver. Y miro que quizába en un bule estaba en ruedado y realmente era importante poderlo ver en el barrio de qué podía ser aquello, a quién podía atribuirse y a qué podíamos estudiar. Es obviamente una obra muy laboriosa, ¿eh? Valdanos desarrollar ese nido, ¿no? Y aquí, en esta fotografía, rendó un menace a los restauradores y a los operarios que realmente se proveen el trabajo de muchos, ¿no? A la hora de manejar una obra de tales características esta operación pertenece a un, en un grado distinto del ruido pero sí del cuadro pero eso me quería enseñar para que dieran el proceso y las dimensiones de una obra de esta envergadía, ¿eh? cuando fíjese el cuadro en qué estado estaba, ¿eh? Partido por su mitad y el cuadro cuando lo pudimos desarrollar nos encontramos con esto, un cuadro partido por la mitad, ¿eh? O partido en los fotos en longitud de la vez, empapelar, esto que ven ustedes aquí es un sistema que los restauradores con los automobiles es decir, antes de enrollar un cuadro que además pueda tener problemas de consumación se empapela con un papel protector y con una cola muy suave para asegurar la disfunción de la cultura y que ese enrugado no va a tener ningún tipo de deterioro y que eso asegura que el cuadro se conserva en perfectas condiciones al que ustedes vean tan raro y tan aparatoso y simplemente estas cintas estaban para sujetar todos aquellos fragmentos que ustedes habían visto sueltos pero el cuadro estaba asegurado digamos en su estado de conservación lo pudimos desarrollar y empiemos que los restauradores nos descubrieran algunas de las trozos del cuadro para intentar interpretar eso que era uno por español no había ninguna vida en este cuadro no era ninguna por francés ni italiano era claramente una mano española pero curiosamente era el mismo tiempo que estábamos haciendo este trabajo estaban ingresando en el cuadro con las carpetas de los dibujos de los mandatos que les había hablado antes y lo mismo que había aparecido este modelo fantástico de los putos de los sitios de los putos de los sitios había aparecido este riesgo y dijo moviendo que en el momento que vimos al señor con cadenas arriba delante de las cadenas pero adelante del centro clásico realmente ahí empezó todo a precipitarse de una manera muy clara cuando además también en el momento en el mercado de Madrid aparece este objeto como anónimo es muy curioso pues fue el título que se puso como anónimo en un cuadro en 1887 centímetros de largo lo anticipó en la vivienda del departamento caro y vimos esto realmente en un cuadro que estaba publicado como reconciliación de que San Luis y Romano realmente yo aquí la reconciliación de la vez con ninguna parte pero realmente cuánto se parecía al dibujo que habíamos encontrado en la capeta de Madreza cuando además también en el inventario de bienes a la muerte de Federico de Madrazo se cita un borcecho al caboscuro de la numástica de José de Madrazo es decir todo de repente las cosas son así bueno las cosas nunca se hacen para ser una pero sí suceden en un mismo espacio de tiempo en muchas veces todo de repente empieza a parar hasta realmente darnos cuenta de que lo que teníamos en los rétanas del museo como un cuadro que no sabíamos de dónde venía y no sabía de dónde que lo presentaba era la destrucción de la numástica de José de Madrazo es decir un cuadro que José de Madrazo como director del prado y al utilizar el prado como su propio estudio había estado trabajando en él hasta el caso de su muerte y había dejado inconcluso en el propio museo esa era la razón por la que estuviera en el museo y no estuviera reclutado ningún inventario porque no procedía ni de la Guardia de Cien Real ni del museo de la comunidad es decir esta conclusión realmente viene a dar una obra nueva a ese artista y el modelo a valorarlo de una forma muy distinta a cómo la hemos valorado hasta ahora realmente incorpora una obra de capital y importancia para la cultura neoclásica española una vez identificado su vida que se trataba de esta obra decimos que en esta reservadora que se llama Martín de Valverde y de Baterales sobre toda la primera se encardera de afrontar el desafío de desempaterar esta obra y una vez desempaterada este es el cual no se asusten por las grifas que ven porque no son no corresponden a la realidad si se dan ustedes cuenta el cuadro está realmente entero lo único que sucede es que es tan grande que cuando se les sorprende se les empató se tuvo que hacer fragmentariamente una plaza primero y otra después y no había espacio suficiente para fotografiar todo el cuadro completo se fotografió parcialmente y luego se ha hecho una composición virtual pero sinceramente todos los estudios encajan este encajadío es decir no es esta esta gripe no es no es real pero tampoco he tenido manipular más la imagen porque manipulaciones virtuales las custas solamente en mi palabra que el cuadro está así ven que está entero solamente falta este trozo todo lo demás está entero lo único que ahora van a hacer esta reconstrucción automática nuestros informáticos no han podido hacer lo mejor a costa de todos estos trozos con los que se ha ido el fragmento realmente en la obra de Magraza este cuadro tuvo la máxima importancia y hay que pensar como en su biblioteca no es tarde ahora en la biblioteca jurida por el plano pero estudiando en su libro en su biblioteca él tenía un ejemplar de la limaltina de bosqueda y un ejemplo que digamos era el manual de mano que tenía todos los escritores de historia sobre el tarro Juan de María y en estas dos obras se basó a la hora de concebir su composición si la vemos detenidamente si la vamos viendo poco a poco ya saben quién es el tema lo que representa porque realmente no es una persecución escarga sino que José Magrazo centrándose en el relato que hace el padre Juan de María piensa que la destrucción de la humanidad desde el mismo momento de la guerra de la independencia igual que la muerte de Villate se haya tomado como prefiguración de la historia antigua de la rebelión de los lusitanos para poder cremarlo también la destrucción de la humanidad su tema como la resistencia del pueblo hídero ante el invasor sobre todo como paralelo ante las acciones de los suyos de Zaragoza la guerra de la independencia y su igual Zaragoza sin tierra por la guerra de la independencia y Zaragoza resistiendo y el sitio de Ferona también durante la guerra de la independencia en estos años la humanidad se toma como emblema de la resistencia frente al invasor e incluso una vez acabada la guerra de la independencia se estrenan obras de teatro sobre la humanidad como ejemplo vivificador de esa heroicidad antigua clásica ya del pueblo hídero frente a la invasor romana y dice pensar que esta llama consumido todo lo que se le puede delante será por eso que todo lo asuere es decir anima a los pueblos de la humanidad a que queme adquirir con las antorchas queme sus procesiones queme sus casas y antes de hacer caer animasor pero una vez dice este este dice el padre Mariana los rubantinos estaban ya sin ninguna esperanza de salvarse ni de ni de la batalla acuerdan de hacer el prócero esfuerzo emborracharse con siempre rebate que hacían de crigo y le llamaban genia con esto acometen el retardo de los romanos escala de vallado es decir para tener el arroje suficiente para auto auto inmoral es decir para luchar unos contra otros matarse unos a otros y el que no se matarse luego a sí mismo ahorrarse ahorrarse a la tira que están construyendo aquí a la derecha y las madres después de ser no ver ese arroje tener el segundo coraje para matar a sus hijos y matarse a ellas mismas antes de caer salte las garras de los romanos dice se mataron a sí y a todos los suyos unos con conforia otros metiéndose las espaldas las espaldas por el cuerpo algunos pelearon el desafío unos con otros infortunadamente el peor inicio pues en una misma hoguera que para este que viene fundida echaban al que era muerto y luego tras él sería el que le quitaba la vida es decir este texto es el que dice José de Madra para hacer su composición y ven que como yo he dicho ya muchas veces enfrente a esa receta que tantas veces se repite que los artistas neoclásticos medían sus fuentes en las veliones romanos y griegos en el caso de los pintores españoles muy fundamentalmente hunden sus raíces y ven sus fuentes de la cultura del clasicismo bolognés el clasicismo romano ustedes ahora están viendo la escritura maravillosa del paisaje que tenemos en el museo es decir estos artistas que viene y para los artistas que van a Roma y que intentan recuperar ese clasicismo perdido en la cultura y sobre todo el profesor es el gran maestro el gran ejemplo de todos sus artistas que un pintor sobre lo que quiere que creas es sobre la pintura y es mucho más fácil quizás en la pintura que en un premio pues bien este vean con las obras de fusión de los artistas y de las salinas ese mismo esquema de unas escaleras frente a un templo alguien alentando a las tropas y agitar un movimiento y agitar un escenario de arquitecturas clásicas es exactamente lo mismo que reproduce Magrado y tantos otros en la cultura de su tiempo más todavía se fijan en el protagonismo de los niños y las madres en el primer término que es algo que Magrado va a reproducir también en este primer término aquí ven ustedes a unos detalles de la composición ya les digo me molesta mucho que se fijen historias en estas diritas que no lo son tales simplemente es una cuestión de desajuste de la fotografía y la fotografía sí es cierto que eso sí es una falta esa es una falta de esa parte pero vean que como está este diente encaja perfectamente esta es una de las partes más afortunadas de la composición que impide del manto de la mujer y los niños a la pintura de morir y no solamente en este bueno pues este boceto de este libro puede ser casualidad hombre es muy difícil un boceto de un dibujo con todo lo que tiene el estilo entero de profesor Magalho y el boceto de preparatorio pero es que no solamente es en ese caso pasa como con la descripción como en el otro cuadro que les he dicho de clina en las carpetas de Magalho se desentraña absolutamente todo el proceso creativo de este cuadro en la mente del artista fíjense un primer esrujo del escenario general donde ya tiene clara en la cabeza los elementos fundamentales de la composición el personaje que aluna la pida aceleraria el acorde al fondo y la serografía de la arquitectura pero luego además hay un maravilloso repertorio de dibujos preparatorios también a la manera clásica con los personajes de libros uno a uno todos todos y cada uno de los personajes que forman parte de la composición que nos reconoce en este a este personaje de aquí incluso en el rostro utiliza retratos reales que habría hecho de sus amigos o conocidos en su época romana y así podemos ir desentrañando incluso figuras que están muy en los segundos términos en que no sé que en esta apenas se ve bueno en esta se ve bastante entera pero hay otras abiertas que apenas se despide que de sé que esta está casi tapada pero manera pues las analiza uno a uno con estos estupendos toques de crayón que modelan la sentencia y sobre todo la tensión del cuerpo en movimiento y en pleno frenesivo por eso las transforma completamente como si este personaje que está dando las ceas al pueblo de Baltino para que tiene sus tasas y haya algunas muy secundarias todas todas están perfectamente destruidas y analizadas con el rapis de madras aquí tiene una anciana dando de beber este rebate a las madres para que tengan el coraje suficiente para matar a sus hijos también como en el caso de liderazgo salvando toda la distancia que hay que salvar también hacer estudios del cuerpo masculino que luego transforma en mujeres no en este caso la anciana de la derecha y como les digo los dirigios uno a uno que fiesta esta mejor nos va refutando todo el proceso creativo en la mente de un abrazo de esta composición es muy interesante también que a la hora de fechar estos dibujos pero bueno cuando lo hizo la tapa remana o luego los tornó seguramente mucho después por eso afortunadamente en este caso hay un artista que no es muy fácil de reconocer estos dibujos están hechos en el revés de papel timbrado y si alguno de ustedes tiene la suficiente adereza yo no la tengo pero los aseguros de aquí en el capone año de 1820 con lo cual son dibujos que desde luego por lo menos están hechos a partir de ese año y no antes por lo tanto hay que es verdad lo que dice Valentín Carrera que después del primer estudio lo quiso y fíjense que dibujos más estupendos y como todo el repertorio de dibujos encontrados en esta cartota en estas cartotas adquiridas por el Prado en estos últimos años de 2006 nos han dado las claves para determinar y para recuperar para el estudio de la arte una de las obras capitales del arte en los clásicos de la construcción de Vizvalcia un cuadro perdido pero que a foto no está perdido ni desaparecido está y está en el Museo del Prado lo único que falta es que dejala algún día este decidió la vida despedida de la sala nada gracias gracias